Este es el combustible para el encendido vamos a poner el choque esto solo se debe usar cuando la máquina está muy fría y tenemos el pase del combustible abierto así lo tendríamos cerrado si abrimos pase del combustible chocamos ponemos el botón de encendido aquí allá apagamos y por acá prendemos luego este es un arranque rápido no es necesario jalarlo muy duro porque es un arranque que es devolvible vamos al choque que es un arranque y y y ¡Gracias! Gracias.